El Ayuntamiento de Valsequillo celebró ayer una junta de seguridad correspondiente a las fiestas de San Miguel 2012. En ellas tuvieron presentes todos los cuerpos que actuarán en los actos más destacados de estas fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Creo que el dispositivo va a ser adecuado y proporcionado a las necesidades del evento. Lo único es hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que la fiesta sea un motivo de disfrute y de alegría y que colaboren con los servicios de seguridad, protección civil, etcétera, para que esto sea así. Este año la fiesta de San Miguel contará también con la presencia de la Policía Autonómica, que junto con los demás cuerpos policiales velarán por la seguridad de los vecinos de Valsequillo. He sido contento. El año pasado incorporamos al consorcio a cada uno de los eventos del municipio. Este año vuelve a estar en la fiesta de San Miguel y además este año hemos incorporado a la Policía Autonómica que refuerza aún más cada uno de los dispositivos que se van a efectuar. Llevar a cabo un exhaustivo protocolo de seguridad en los fuegos artificiales fue uno de los puntos a tratar en la reunión, donde además se estableció que se llevarán a cabo durante las fiestas controles preventivos a fin de evitar intoxicaciones etílicas en menores. El Ayuntamiento quiso hacer una llamada a atención a los establecimientos autorizados a la venta de bebidas alcohólicas para que lleven a rajatabla la prohibición de venta de alcohol y tabaco a menores.